La selección española de fútbol se clasificaba el pasado viernes para las semifinales de la Eurocopa tras derrotar a Alemania por 2-1 en la prórroga en un partido muy intenso y emocionante. Un golazo de Miquel Merino en el minuto 119 le daba la victoria a España ante el equipo anfitrión. Un gol que ha hecho recordar a los ceutíes que Merino vivió en su día en la ciudad autónoma cuando su padre, Miguel Merino, fue jugador de la desaparecida Asociación Deportiva Ceuta donde precisamente colgó las botas en el año 2003. Miquel Merino jugó por aquel entonces en los prebenjamines del club natación Ceuta cuyo presidente Nicolás Rodríguez le hizo entrega de una camiseta del club y de una placa de recuerdo cuando la Real Sociedad visitó el estadio Alfonso Murube para enfrentarse a la agrupación deportiva Ceuta en la Copa del Rey en el año 2020. El jugador del equipo vasco también le entregó al dirigente del natación una camiseta de la Real con su dedicatoria. El bello testarazo con el que superó al portero alemán Neuer lo recordará siempre la familia Merino y es que 33 años antes el padre de Miquel, el que fuera jugador del Ceuta, había anotado un gol con el Osasuna en la Copa de la UEFA en el mismo estadio de Stuttgart, regalando una curiosa imagen en la celebración cuando dio una vuelta al banderín del córner. La misma celebración que repetiría Miquel tras rematar al fondo de la red un gran centro de Dani Olmo. Tenía muy clara la celebración, mi padre cuando metía goles en su época celebraba así siempre y bueno, habíamos bromeado antes del partido que él era el único que había metido gol en Stuttgart que ya me quedaban pocas cosas por hacer que él no hubiera hecho y bueno, no le había dicho que iba a meter gol pero mira, dio la casualidad de que metí y bueno, lo celebré así un poco en honor a él por todo lo que me da, todo lo que me aporta, el referente que es para mí y bueno, no le había dicho que él no hubiera hecho, no hubiera hecho que él no hubiera hecho eso por todo lo que me causaba que él no hubiera hecho que él no hubiera hecho, solo hubiera hecho, no hubiera hecho